Cada sendero Tienes atolladero Que gustazo tener a Fernanda Ferusca con nosotros en Como Dice el Dicho Nuevamente ¿Cómo estás? Muy bien y me gusta mucho estar aquí con ustedes Oye, platícanos, ¿de qué va tu personaje en esta historia? En esta historia mi personaje es de una niña que su madre se la ha echado de la casa Y entonces pues se tiene que vestir de niño para que no la descubran ¿Pero por qué se tiene que vestir de niño? Platícanos Porque se encuentran con un chavo que vende a las niñas y que los manda a robar Oye, y bueno, vas acompañada de tu hermanito porque la madrastra pues los corre a los dos, ¿no? Sí, nos corre a los dos ¿Cómo te llevas con él? Me llevo muy bien con mi hermano Siempre hay una relación bonita con él, él es el que te protege, ¿no? Sí, es el que me protege Oye, cuéntanos el final No, mejor no, mejor hay que verlo, ¿no? Hay que ver el final Oye, pues una recomendación a toda la gente que nos está viendo Que a lo mejor como ustedes, sus personajes, no le están pasando bien Hay que echarle ganas, ¿no? Sí Cada camino tiene sus problemas, pero puede mejorar Y pues hay que disfrutar la vida aunque a veces nos encontremos con problemas Tienes toda la razón, a veces aprendemos más de cuando tenemos broncas, ¿no? Y crecemos como personas Sí Pues muchísimas gracias y no nos vamos a perder este dicho No, no se lo pierdan Pues ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!